Este, puntualmente, porque ha dicho muchas cosas. De que los hombres son más celosos que las mujeres en su país. Yo no creo que sea un problema de países, creo que es un problema de humanos. Y creo que los celos tienen que ver con que uno se siente muy el centro de una relación, ¿no? Entonces, me parece que si uno está muy seguro de sí mismo y esa relación es muy disfrutable y muy linda y muy encantadora, no hay por qué buscar en otro lado. Ahora, si yo o él sabemos que esa relación no está siendo linda y agradable... Seguramente. Es muy probable que se vaya a buscar a otro lado. ¿Pero sos rubia de 200 cuchilladas? No, no, no. ¿Sin cuchillo? No, no, no. Primero, lo de rubia está por ver. Sí. Estamos acostumbrados, pero la última vez me dijeron escudo y había una cabrera. Pero bueno, no, 200 cuchilladas no. Prefiero... Un sartenazo. Prefiero matarlo de 200 besos. Bueno, ¿eh? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Bueno, yo... Ahora, por ahí. Por eso, yo decía que lo de rubia no tanto, tengo mi cosa gitana y pasa más por ahí. Ya sabemos lo que opinan los celos, pero conocemos poco de Tigres y el Chile. Sabemos, sí, que eres gran figura de la televisión argentina. Tu programa Periscopio es uno de los más importantes. Cuéntanos algo de ti. Para la gente que lo está recién conociendo. Me desté, sí. ¿Por dónde empiezo? Bueno, ¿qué puedo decir? Que estoy casada, que soy madre de tres hijos, que soy una figura muy querida en la Argentina. No sé si tan famosa, pero sí muy querida, que la gente me quiere y me acepta. Ya llevo filmadas 28 películas. Una produje, soy ingeniera civil. ¿Qué más, Enrique? Y a ver, a ver, a ver, ¿qué más? ¿Me puedo ver? Y ahora te has volcado a ser periódico. ¡Ah, Felicia Argentina! Fue mi belleza internacional. Tengo algo también en común con Cecilia. ¿Qué más? ¿Quién es de Boca? No, de Racing. Tengo un hijo de Boca. Tengo tres hijos, dos son de Racing y yo soy de Racing. Si no, no estaría sentada al lado de... Tengo una información acá. Tú estudiaste ingeniería y tuviste las mejores notas de tu curso. Sí. Sin embargo, te dedicaste al cine donde hiciste cerca de 30 películas con Olmedo y Porcel. 28, no, bueno, no todas con Olmedo y Porcel, pero hice muchas películas, trabajé... Es un caso muy especial porque yo llegué a tener un récord, firmé en un año siete películas, cuatro estrenadas al mismo tiempo y eran dos películas muy distintas. ¿Pero de ingeniería qué tiene que ver en todo? No, nada, no tiene necesariamente que ver mucho que ver una cosa con la otra, simplemente que, bueno, me gustaba y estudié. Lo que pasa es que, bueno, no estamos muy acostumbrados a que figuras del espectáculo de pronto vengan de una universidad. Pero creo que no está todo muy peleado. Lo que pasa es que se me dio una gran oportunidad en esto y no solamente una oportunidad en lo que hace a fama, dinero, que sí se gana, sino lo que hace humanamente. Yo como ingeniera, no dudo, los ingenieros son maravillosos, pero nunca hubiera obtenido la vida, la calidad de vida que he obtenido a partir de acá. Yo creo que si vuelvo a la universidad igual voy a tener las mejores del curso, fíjate, una tincazo. No te creas que tengo mis problemas. Vos sabés que yo tengo, tú sabes, bueno, quiero hablar de... La semana mechona, tal vez. Cuando iba, cuando iba a dar los exámenes, mis compañeros me pedían, por favor, me decían, por favor, ponete la minifalda, porque entonces el profesor se sentaba al lado mío y ellos se copiaban, pero yo no podía copiarme. O sea, que no siempre se saca la mejor parte. Yo vi una película, yo creo que te vi una película esta que se arrenda en los videoclubes, de donde sabes, creo, sentía que te conocía alguna parte así como imagen, pero hay una escena muy buena donde, o sea, la Graciela que empieza como a sacarse la ropa, y justo cuando se va a sacar la ropa finalmente pasa un tren y te tapa, ¿te acuerdas de una escena? Y lo ver seis veces la película, a ver si algún día te atrasa. José Luis, la prensa especializada dice que tú eres el mejor arquero del mundo.